9 de la mañana con 53 minutos en todo el país, tiempo de hablar de exportaciones del mercado externo. Ya estamos en contacto con Don Gary Rodríguez, el exgerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Don Gary le saluda a Marco Ibáñez desde La Paz. Buen día. Muy buenos días Marco, buenos días a la audiencia de este importante programa. Un gusto tomar contacto con los bolivianos, las bolivianas para hablar de temas económicos, comerciales y además de algunas buenas noticias que hay al respecto. Don Gary, hasta junio las exportaciones han tenido un comportamiento bastante interesante. Sin embargo, y hoy lo publicamos en La Razón, las exportaciones de quinoa bajaron un 33% a junio. ¿Esto ha sucedido con otros sectores? ¿Cuál es el balance que tiene? Por favor. Bueno, en primer lugar lo que quisiéramos destacar como institución es el hecho de que hemos tenido un superávit al mes de junio. Eso es muy bueno para la economía. Quiere decir que las exportaciones no solamente están financiando la necesidad de dólares para traer los bienes de capital, para traer los insumos o también los equipos de transporte que nos ayudan a producir más bienes y servicios, sino que le están aportando a las reservas internacionales netas del país la suma de 832 millones de dólares. Y esto gracias a un buen desempeño de las exportaciones, que hay que decirlo, no solamente han crecido en términos de valor, de tal manera que no se puede explicar este crecimiento solamente diciendo que los precios internacionales han subido, sino que también hay un crecimiento en términos de volumen. El INE ha reportado un crecimiento de 54% en valor, 22% en volumen. Y evidentemente hay dos grandes segmentos, el de las exportaciones tradicionales y las ventas no tradicionales. Dentro de las exportaciones tradicionales que tienen que ver con los minerales y con los hidrocarburos, tenemos que este último sector, el de hidrocarburos, ha bajado un 1% en valor, pese a que su volumen se ha incrementado un 17%. El sector que se ha comportado de una manera extraordinaria es el de minerales, creciendo 97%, casi duplicando su valor del pasado año, al mes de junio, perdón, 56% en valor y casi duplicando sin su volumen. Eso quiere decir que hay un efecto más de volumen que de precio. ¿Qué es lo que pasa con las exportaciones no tradicionales? Estamos contentos porque todo lo que tiene que ver con producción agropecuaria, agroindustrial, forestal, maderera, industria manufacturera, artesanal, ha experimentado una mayor participación sobre el total de las ventas, 26%, o sea, 26 de cada 100 dólares que están entrando por exportación se deben ahora al sector no tradicional. Sin embargo, hay unos pocos productos dentro de los 20 principales que nosotros discriminamos o analizamos que han tenido una disminución. Este es el caso de la quinoa, que ha caído un 33% en términos de valor, porque su volumen ha disminuido 23%. Esto se repite también en el caso del alcohol etílico, en el caso del frejol, y otros dos productos, palmito y cacao. Pero en contraposición a eso, Marco, tenemos que la soya y derivados, la joyería, castaña, girasol y derivados, carne, bovina, que es un caso espectacular y de estudio, maderas, azúcar, bananas, leche, cueros, confecciones textiles, café, han experimentado crecimientos tanto en valor como en volumen. Entonces, si tuviéramos que hacer un análisis general, diríamos que hay buenas noticias desde el punto de vista del sector externo, que después de seis años consecutivos de déficit en gestión cerrada, ahora el primer semestre tenemos el resultado positivo, pero además si vemos para atrás el mejor resultado en siete años también, desde el punto de vista de la comparación del semestre. ¿Queremos una mejor noticia para el país? Bueno, las exportaciones no tradicionales al mes de junio están creciendo como nunca. O sea, de hecho, ni siquiera, y esto es algo que hay que analizar, y hay ojalá que capitalizar, en el buen sentido de la palabra, para efectos de una mayor reactivación de la economía, recuperación de empleos y crecimiento como nunca antes. Hasta el mes de junio, las ventas no tradicionales del país han superado absolutamente todos sus récords históricos, incluyendo ese gran periodo 2004 al 2014 de la bonanza internacional. El país está comenzando a reactivarse y necesita recursos, un ingreso, una línea de ingresos, son naturalmente las exportaciones. ¿Qué nos está faltando? Falta decisión política, falta inversión, ¿qué falta, don Gary? Falta liquidez, inversión, hay marco, la industria, el aparato productivo en general está trabajando a un 50 o un 60 por ciento. Vemos signos de recuperación en varios sectores, pero debemos ser muy críticos también. Debemos comparar cuánto cayó la economía el año pasado y cuánto se está recuperando hoy día. Y hay de todo. Hay sectores que están creciendo por encima de la caída, otros que están todavía igualando o por debajo, y hay algunos sectores que la están pasando mal. Turismo, que es exportación de servicios, gastronomía, hotelería, están fuertemente impactados. Los transportes, incluso el sector comercial. Pero desde el punto de vista del sector externo, insistimos en esto. Las exportaciones, marco, son el sueldo del país. Las exportaciones generan empleos dignos, empleos de calidad, empleos mejor remunerados que la media de remuneración, no solamente a nivel país, sino incluso a nivel del sector privado. Entonces, la consecuencia de esto es que si exportamos más, si hay políticas para apuntalar esa exportación, vamos rápidamente a recuperar los más de 250 mil empleos que se perdieron el año pasado por la pandemia en otros sectores, y vamos a generar muchísimas más divisas que ayudan a la estabilidad no solamente de la moneda, del boliviano, sino también de la economía. Inversión existe, existe capital. Hay una capacidad ociosa en la industria, en el sector productivo. Lo que se necesita es liquidez, pero además buenas señales para invertir mucho más y exportar mucho más. Si bien los empresarios hacen sus esfuerzos para invertir y producir, el contrabando está siendo de las suyas. Mire, este es un problema estructural, no es de ahorita marco. No podemos apasionarnos en el tema, debemos ser equilibrados. Escribí una columna hace poco que se llamaba el vaso medio lleno o medio vacío. Cuando entramos nosotros en el plano del subjetivismo, vamos a decir a algunas personas, no, el contrabando está peor que antes. Otro va a decir, no, ha disminuido y no nos vamos a entender. Lo cierto es que tenemos una medida, tenemos agua hasta la mitad del vaso y lo que nos dice objetiva y críticamente esta situación es que desde el año 2011 hay un problema, el tipo de cambio está fijo, no se ha movido. De tal suerte que el boliviano, el tipo de cambio se ha apreciado. El dólar está muy barato en Bolivia. En de alrededor nuestro se han dado depreciaciones y devaluaciones. De tal manera que hay un gran aliciente ahorita para que entren esos productos hacia nuestro país. Por otra parte, está el tema de la falta de empleo. Y si vamos a ir a la multidimensionalidad del contrabando, vamos a ver que este es un tema atávico, es un tema de que, lo he dicho ya cuántas veces, el libertador Simón Bolívar, uno de los primeros decretos que sacó en el país, tenía que ver con el contrabando. Entonces, es un tema no resuelto. El contrabando existe absolutamente en todos los países del mundo, Estados Unidos, Europa, todos tienen contrabando. El problema es la magnitud del contrabando y las consecuencias del contrabando. Y en relación a eso, estamos viendo los esfuerzos que está haciendo la aduana. Su presidenta informaba recientemente que han hecho más de 3.000 operativos. Eso es digno de encomio. Hemos visto cómo la aduana, acompañada de 100 efectivos del ejército, policía, de fiscales, hizo una irrupción en el alto para incautar 17 lugares que estaban con depósitos de ropa usada y han sido atacados. Hemos visto cómo le han incendiado los equipos, los medios de transporte del ejército también en La Paz. Entonces, no podemos dejar sola a la aduana. Quiero hacer otra aclaración. Decimos la aduana, que vaya a las fronteras, que vigile las fronteras. Deberíamos empezar por enterarnos bien además quién tiene la potestad de vigilar las fronteras. No es la aduana. La ley 1053 del año 2018 establece que es esta es una facultad potestativa del ejército y de la policía. Entonces, la aduana lo que está haciendo ahorita es vigilar los caminos de penetración. Pero ¿quién vigila los mercados, Marco? ¿Quién debería coadyuvar a esta labor para que no se venda abiertamente esos productos de contrabando en los diferentes mercados? La alcaldía, impuestos internos, Agenel, Senasac, Iniaf, etc. Entonces, tenemos un problema. Hay una sensación que efectivamente ha aumentado. Imagínense, están hablando de 150.000 chutos en el país. Que si hablan de 150.000 deben ser 200.000. Creo que los bolivianos deberíamos hacer una seria, una cesuda reflexión sobre la economía informal que está ligada a la economía ilegal del narcotráfico, al lavado de dinero, etc. No es un tema fácil de resolver. La aduana solita no lo va a hacer. Si el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial no acompañan a la aduana, difícil. Si la sociedad civil no acompaña este esfuerzo, sabiendo que el contrabando es un mal negocio, que le quita recursos al Estado, si le quita impuestos al Estado, no le reclamemos el día de mañana al gobierno que por qué la salud está así, que por qué la educación, por qué la seguridad o la infraestructura andan mal. Si le quita, si pierde su empleo el día de mañana porque las empresas están perdiendo mercado, entonces no reclamemos el día de mañana por empleos al gobierno. Y finalmente, que la sociedad se entere que comprar barato cuesta caro. Un medicamento, un alimento que esté vencido, que esté falsificado, adulterado, puede comprometer la salud de la gente. Entonces, esto debe merecer un esfuerzo público-privado y reitero, en la multidimensionalidad del problema. No hay duda, don Gary, que el tema es complejo y necesita la participación de todos. Muchas gracias, don Gary. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista, un gran abrazo y bendiciones para todos. Igualmente, igualmente bendiciones. Tiempo cumplido, Rubén. con esa entrevista con Gary Rodríguez, él es el gerente general del Instituto Boliviano de Exportaciones, nosotros de Comercio y Exportaciones cerramos esta edición. Gracias por su sintonía, gracias por seguirnos a través de las redes. Nosotros retornamos mañana a las 8. Enseguida.